Skiwi Dwarf 100 es el final del arco de los Triadians y el inicio de una nueva y emocionante historia. Aquí te traigo una versión corta de la primera parte en español y espero la disfrutes mucho. No olvides darle like, suscribirte y comentarme cuál fue tu parte favorita. Esa cosa tiene un notable parecido con el Toilet Emperador. Probablemente sea una coincidencia. Como sea, lo que sea que hizo esa cosa, resultó en que el Tri-Titán se volviera contra su propia especie. Seguro que se puede decir que el Tri-Titán y el resto de Triadian están distraídos por ahora, pero nadie sabe lo que sucederá una vez que su batalla termine. Es difícil decirlo, pero pase lo que pase, vamos a tener que reunir a todos. Supongo que todos los cámaras y los speakers están en el cuartel general. Deberíamos volver también. Es probable que el Emperador esté planeando lo mismo. Ha pasado un tiempo sin ver ni escuchar sobre sus asquerosos seguidores. Probablemente se reunirá de nuevo con el Titán Necro y el Phantom. Debemos prepararnos para todo. Así que aquí es donde te has estado ocultando. Encubrir tus pasos de nosotros se considera traición, Necro. Veo que has formado un ejército de unidades necro para mí. Deberán reverenciarme al igual que tú y así te perdonaré la vida. No soy tu marioneta mortal. Arrodíllate. Arrodíllate. Eres débil, un farsante. Una patética imitación de un gobernante. Te demostraré lo que es una conquista. Arrodíllate. Ya basta de escapar.